Buenas tardes gente, como están? Hoy es un sábado espectacular, mucho sol, buen tiempo, pero estoy seguro de que en el transcurso del fin de semana alguna peli o serie van a querer ver. Así que les quiero recomendar Carrera al Éxito, una serie de 10 capítulos de 45 minutos cada uno, que es una adaptación de una novela del mismo nombre, que fue escrita por Ellen Wan, y que pinta como una comedia romántica muy entretenida. Acá nos vamos a encontrar con Ingrid June, que es una joven y brillante abogada que trabaja en uno de esos grandes bufetes de New York, y que persigue el sueño de convertirse en socia. Y en esta carrera, obviamente, va a competir con otros abogados en un mundo en donde los hombres detentan poder y supremacía. Si lo logra, seguramente va a marcar un hito, ya que será la primer socia asiático-americana, y mujer en conseguirlo. A partir de esto que les cuento, el desarrollo de la serie tiene todas las características típicas de la comedia romántica. Incluso, en los primeros dos o tres capítulos, hasta parece medio boluda, por decirlo en lenguaje técnico, pero la historia va creciendo, van sucediendo cosas imprevistas, mientras se mezclan la ética y los valores en contradicción con las ambiciones. Una historia de amor conflictiva, la amistad versus los intereses profesionales, problemas de familia y un montón de conflictos que se plantean para una mujer obsesiva por el trabajo, pero con ambiciones nobles. Entretenida, con buen ritmo, muy linda estética, y para pescar varios mensajes, que tienen que ver con el hecho de que cuando queremos conseguir nuestros objetivos, siempre se presenta la disyuntiva de tener que renunciar a algo, aunque no querramos. Mi calificación para carrera al éxito en su género es de 4.3 moscas.